Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de toma de la tele y telek centrado en el derecho a la vivienda. Se puede evitar entre nubes de polvo que no me dejan, no me dejan respirar. Se puede evitar entre nubes de polvo que no me dejan. Se puede evitar entre nubes de polvo que no me dejan. Se puede evitar entre nubes de polvo que no me dejan. Se puede evitar entre nubes de polvo que no me dejan. Desde el Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, nos informan de que el juicio de faltas contra el mando de la Unidad de Intervención Policial, responsable del operativo que desalojó la protesta en la sede de la Sarev del 21 de marzo del año pasado, ha finalizado por ahora. La sentencia ha sido condenatoria por dos delitos de lesiones sobreactivistas, cuando 21 personas se encerraron en el edificio del Banco Malo para denunciar su gestión. Las vecinas de la Corrala Utopía, en Sevilla, han conseguido algunos pisos, entregados por la Junta de Andalucía, el mismo día de su desalojo. Aunque no han conseguido viviendas para todas las familias, uno de sus objetivos, visibilizar el problema de más de 12.000 familias en la comunidad andaluza sin vivienda, ha quedado cumplido, al provocar una tormenta política que, esperemos, sirva para agilizar las soluciones habitacionales para quien lo necesite. Y lo volvemos a decir, ¡sí se puede! Como informa Disopress.com, la plataforma Afectadas por la Hipoteca ha convocado una rueda de prensa frente a la sede de la Sarev, conocido como el Banco Malo, para expresar su deseo de negociar alquileres sociales para las personas que viven en los tres edificios reapropiados la semana pasada. Banco Sabadell ya ha respondido afirmativamente, pero la Sarev y Bankia, los otros propietarios, se niegan a tener ninguna reunión. El Ayuntamiento de Madrid no deja de buscar rentabilidad a sus propiedades, sin contar con sus ocupantes. Esta vez es el turno del Medialaz Prado, uno de los colectivos de investigadores y subáreas más innovadores de Madrid, que puede ser desahuciado para que su bloque, que ha costado 7 millones de euros del dinero público, pase a manos de Telefónica. No se sabe qué obtendrá el Ayuntamiento a cambio, ya que la compañía no piensa pagar un solo euro, como informa eldiario.es. La parroquia de San Ginés, en Argana Alta, a Recife, en la provincia de Las Palmas, ha decidido vender los terrenos en los que había casas destinadas a familias sin recursos. La empresa compradora es un taller y concesionario de vehículos que, seguramente, construirá un parking para su flota. La parroquia ha rechazado explicar para qué quiere los más de 350.000 euros que ha obtenido de la venta. Las familias afectadas no tienen recursos o alternativas habitacionales y superan los 50 años de edad. Después de dos años de lucha, en 2011 abrió sus puertas el Block 11, de Cambayó, en Barcelona. Esta antigua fábrica textil en el barrio de Bordeta, en Barcelona, lleva desde entonces siendo rehabilitada para desarrollar un proyecto de comunidad cooperativa. Ya han construido el auditorio, la biblioteca, los espacios para proyectos solidarios y se están preparando para realizar una trintena de viviendas. Así fue como se festejó la inauguración de Cambayó. 把cias históricas de la ciudad de Cambayó y se está preparando para realizar una trintena de viviendas. La C redenta de patria Pero eso es casi de mis favoritas. Está muy bien y muy currada. Nuestro espectro. El pasado 19 de julio de 1931, el Gobierno Provisional de la República ha aprobado la creación del Patronato de Política Social Inmobiliaria. Se espera que este organismo gestione las viviendas amparadas bajo la Ley de Casas Baratas, reformada para acomodarse a varios regímenes desde su aprobación en 1911. Y la parcelación de las fincas. Entre sus funciones está la de informar de las deudas del Estado por las distintas promociones de casas baratas y la administración de fincas embargadas por Hacienda. Ahora charate. ¡Charate! Una mujer va a su psiquiatra y después de decir lo mal que se sentía por haber sido desahuciada y tener que pagar la hipoteca, su terapeuta la responde. No está usted deprimida, es que su banco la engaña. Así comienza un artículo del periódico Diagonal en el que se exploran las secuelas personales que deja la crisis. Depresión y ansiedad se tratan tradicionalmente con fármacos, pero colectivos como Stop Desahucios Córdoba o el Grupo Hombres del siglo XXI apuestan por terapias sociales como la desestigmatización y el apoyo mutuo. Vivir en deuda continua y sin salida. Bajo este título, Ana expone al colectivo Stop Desahucios lo que le ha ocurrido por pedir un préstamo con Financa y como ella y su familia deben luchar para que la entidad financiera no embargue la casa de sus padres a consecuencia de ello. Y todo por 12.000 euros empleados en comenzar un negocio para vivir en 2001. Estos son algunos fragmentos de su relato, recogido en su totalidad por el colectivo TomaQueToma.org. Mi nombre es Ana y mi caso, bueno en este caso mi pesadilla, es con la financiera Carrión, Financa, que mi marido siempre hemos sido autónomos, entonces necesitábamos un préstamo para el negocio. Entonces nos lo concedió esta empresa Financa, esta financiera, nos lo concedió un préstamo de 12.000 euros, que lo pedimos en el año de las pesetas, eran dos millones de pesetas. Entonces, el préstamo nos lo pusieron bastante alto de intereses, el interés normal era un 19,95%, el interés de demora un 27% y entonces estuvimos intentando pagar el préstamo, no nos iban bastante bien las cosas, estuvimos intentando pagar el préstamo durante cuatro años, solo llegábamos a reunir los intereses del préstamo. Entonces, al cuarto año, no pudimos, el negocio nos fue fatal y no pudimos reunir el dinero ni siquiera de los intereses. Entonces, claro, Financa, pues en este préstamo mis padres eran avalistas con su piso, para que no los concedieran, esa era la condición, y accedieron mis padres y nos avalaron con su piso. Entonces, al cuarto año no pudimos hacerle frente al préstamo ni siquiera con los intereses. Entonces, claro, empezaron las llamadas a mis padres, que como no pagaban, como no pagábamos el préstamo, lo metían en el juzgado y en dos meses se encontraban en la calle y no nos dieron soluciones prácticamente ninguna. Tan solo llegamos a un acuerdo que ellos decían que posiblemente, o nosotros, que posiblemente pudiéramos salir, que era concedernos otro préstamo para cancelar ese mismo, con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones y todo igual que el primero, exactamente igual, pero nos daban para cancelar el suyo primero. O sea, que ellos se prestaban a sí mismos. Exactamente. La desesperación nos hizo volver a cometer el mismo error, porque ya eran mis padres de por medio, el piso era de mis padres, mis padres ya mayores, ya te digo, enfermos de Alzheimer y todo, pues todas que volvimos. Si comisiones de apertura, que si comisiones de tal, todo lo que el dinero que entregábamos, que un año eran 4.000 y pico, al siguiente año eran 6.000 y pico, al siguiente año eran 8.000 y pico, así hemos estado hasta desde 2005, que hicimos el segundo de préstamo, digamos, desde 2005 hasta 2010 hemos estado renovando ese préstamo, dándole todo lo que entraba en casa. Todo. Pero volvían a aplicarnos solo a los intereses, nada de capital, ni un solo euro. Entonces, en el 2010, en el 2011 ya no pudimos, porque nos fuimos a la ruina, la ruina total. Desapareció el negocio, nos quedamos los dos, mi marido y yo, sin trabajo. Y al ser autónomo, a él no le correspondía ni paro ni ningún tipo de ayuda. Entonces, no hubo forma, en el 2011 ya no hubo forma de ni siquiera reunir el dinero para los intereses. Al día de hoy, yo he pagado ya por ese préstamo inicial de 12.000 euros, he pagado 31.500 euros. Todo el dinero me lo han aplicado solo a intereses. Y además de eso, ¿te piden ahora cuánto? Ahora me reclaman 26.000 y pico euros, 6.26. Le has pagado 31.500 y ahora te reclaman 26.500. Exactamente. ¿Y si no se los pagas? Ejecutan la hipoteca, o sea... Se queda con el piso de tus padres. De mis padres, exactamente. En el juzgado ha salido, el juez ha examinado, que le da la razón a Financa, y ha puesto fecha de subasta de la vivienda de mi madre el día 30 de junio. Destrozados, problemas con la familia, problemas entre nosotros mismos, y es toda la desesperación el meterte en un agujero y no saber cómo salir. Porque si a nosotros, por nuestra situación, no nos conceden préstamos, no nos conceden... ¿Cómo llego yo del dinero, del esfuerzo, del trabajo, de todo lo que llega a nuestras manos, lo intenta reunir para pagar ese préstamo? Si para ellos, cuando llegan a cogerlo en sus manos, no lo aplican solamente en intereses, ¿cómo llego yo a pagar ese préstamo? De hecho, el préstamo se pidió en el año 2001 y hasta el 2010, que nos hemos quedado parados los dos, mi marido y yo, hemos estado pagando préstamos. El blog Empanada de Salmón ha analizado los últimos datos del Índice de Precios de la Vivienda para la Comunidad de Madrid, publicado por el INE, y no tiene conclusiones positivas. Si bien los precios bajan, también lo hace el salario de las familias. El documento apunta a un empobrecimiento agudo de las unidades familiares, principalmente en los barrios del sur de la capital. La receta del salmón, alquileres públicos al 3,5% del precio de venta del Decreto 100-1986 y paquete básico estatal para personas desempleadas. El Colegio Público Ignacio Zuluaga, en el barrio de Tetuán, en Madrid, se ha quedado sin huerto público. El Ayuntamiento, propietario del Solar, que varios padres de alumnos habían preparado para realizar actividades extraescolares, argumenta que no hay permiso concedido y se ha utilizado una excavadora para enterrar el huerto, mientras era la hora de recrear en el colegio. García Romero, concejala del Distrito de Tetuán, ha querido dar así una lección al alumnado de cómo funciona el consistorio. Sin embargo, no son todo demoliciones en el barrio de Tetuán. Desde el Ayuntamiento, aunque no haya concedido el permiso al colegio para el huerto desde hace más de un año, se ha emprendido una campaña para mejorar el entorno urbano en la que, precisan, no se edificará ni se instalarán elementos urbanos. Este es el aspecto de una de las plazas del barrio sometida a esta renovación urbana. Una vecina ha realizado una encuesta en el barrio sobre esta plaza. Hola, buenos días. ¿Le podría hacer una pregunta? Sí, mire, le quería preguntar qué opina usted de lo que han hecho aquí, de esto que hay aquí detrás. Yo creo que soy un tiesto. Nada más, no sé qué significancia tiene. ¿No sabe por qué lo han hecho? Ni idea, ni idea. ¿Y cree que aporta algo al barrio? Por eso digo, que es que no lo sé, si se aporta algo. ¿A usted qué le hubiese gustado que se hubiese hecho en esta plaza? Pues por lo menos debe hacer una plaza ahí, adecuada. Una especie de boulevard, una especie de... A mí particularmente no me dice nada. ¿Y cuántos años lleva usted en el barrio? Aquí llevo yo, bueno, en el barrio vivo, he buscado en tantos años. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, nada, hasta luego. El señor. El señor. Perdona, ¿te podría hacer una pregunta? Dime. Sí, te quería preguntar si sabes qué es esto y para qué sirve, qué es, qué te parece. Una tontería, de verdad. Muchísimas gracias. De nada. Perdona, ¿te podría hacer una pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Te puedo grabar? Sí. Mira, te quería preguntar, ¿sabes lo que es esto y qué te parece? Pues me parece que para todo el dinero que hace falta, que se gaste el dinero en esta gilipodía hace, me parece un poquito... un poquito jodido, ¿no? Y es una... o sea, una tontería que han hecho aquí. Porque encima tiene peligro, ¿sabes? Te puedes caer por la sección y te puede hacer bastante daño. Pero bueno, no sé ni lo que es, es una especie de columpio. ¿Sabes? No, no sé, vamos, a mí no me parece. ¿Y vives aquí en el barrio desde hace muchos años? Y... tres. ¿Y qué te hubiese gustado que se hubiese hecho en esta plaza, en vez de esto? No sé, somos columpios de toda la vida. No esto. No, no, no se preocupe. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Somos columpios de toda la vida, no esto. Que somos muy modernos, somos muy modernos por unas cosas y muy antiguos para otras. ¿Sabes? No sé, caña cada uno. Muchas gracias. De nada, a ti. Sí, mire, estoy preguntando a los vecinos qué les parece esto, si saben lo que es. Ah, sí, yo es que le pregunté a los que le iban a poner. ¿Y qué me parece? A mí me parece que en esta plaza lo que hace falta es vegetación y protegerlo de las cagadas de perros. Esas dos cosas. Eso, pues no sé, si a los críos les gusta para jugar, porque creo que es para que jueguen los críos. A mí me dijeron que era como algo de mobiliario urbano. Eso ya... Muchas gracias. De nada. ¿De alguna asociación de vecinos? No, soy una vecina que se pregunta todavía que qué es esto y él sí, lo estoy haciendo yo sola. He leído en su página web lo que se supone que es y me siento indignada. Y pienso que se están riendo de mí. Eso es lo único. Entonces, pues bueno. Quiero decir una cosa. De todas maneras, entre que no haya nada y que haya esto, casi... Prefiero que haya esto. Pero no es lo conveniente, ya digo. Esto he tenido aquí un trozo de arena. Que ya te digo que mucha gente que tiene perros lo utiliza para que se caguen y dejan la mierda ahí. Pues es que es de vergüenza. Y seguro que ha costado una pasta, ¿eh? Esa es otra. Pero no se la llevaron los chavales, ¿eh? Los que estaban haciendo el tema. Porque esos eran becarios. Lo de siempre. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Os quería preguntar si sabéis qué es esto y qué os parece. A mí es que esto no me... Dice que es un juego de críos, pero a mí lo veo un poco peligroso. No sé, vamos. No tengo ni idea, cielo. Es lo único que te digo. Dicen que es un juego de críos, pero yo no... Se mete la cabeza ahí como cualquiera. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Nada. Muchas gracias. Hasta la bonita. Hasta luego. Pues no sé lo que es. Me parece un poco absurdo que lo hayan puesto ahí y de esa manera. Igual les ha sobrado algún tipo de material y han decidido ponerlo ahí. Pero de hecho esto me parece un poco peligroso. Pero bueno. ¿Y qué crees que se podría haber hecho en esta plaza? En lugar de esto. Hombre, visto que hay mucha gente, empezando yo, que a veces sacamos aquí a los perros pues un área canina o si no remodelarlo un poquito y poner un área infantil sería también otra opción. Pero esto... Es que tampoco le encuentro mucho sentido. El diario.es informa que ya se ha dado el pistoletazo de salida para la adquisición de solares por parte de fondos de inversión que buscan rentabilizar el gasto inicial en pocos años. Un desayuno de trabajo en París con el título Invertir en España es el momento ha servido a los fondos indecisos a comenzar una nueva estrategia de inversión caracterizada más por el alquiler que por la venta rápida. A pesar de haberse denunciado públicamente continúan dictándose sentencias de desahucio y lanzamientos con fecha abierta esto es, sin día claro de ejecución. Este es el caso de Mónica quien, después de haber sido estafada por la empresa Minisagus Sorami lleva siete años luchando para no perder su casa. La plataforma afectada por la hipoteca en Samboy, Barcelona convocó una concentración para intentar paralizar su lanzamiento y denunciar la ilegal práctica jurídica. Esta es la agenda Stop Desahucios de esta semana. Visita la web afectadosporlahipoteca.com para confirmar cada convocatoria en vuestra ciudad antes de acudir por si se han producido cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se puede No contactéis con el programa ni siquiera a través del mail sisepuede.tomalatele.tv Nosotras os buscaremos os escucharemos y no dejaremos de gritar ¡Sí se puede! Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.